Yo soy un chichón Yo soy una historiadora así, marica, ¿no? Sí, espero que todo esté muy bien Ya gracias a Dios me quitaron también el Shadow One Qué puta felicidad También saber que toda la gente mía Ya ve mi stream, weón, Dios mío, gracias a Dios Ya pueden ver mi historia y todas las cosas, weón La verdad, estoy muy contento Con lo de la pelea Feliz, parce, juicioso, muy contento, marica Muy dedicado Porque pues la verdad, yo siempre he sido así, weón Siempre he sido muy dedicado, padre, en todo lo que yo hago Y la verdad, estoy metiendo mucho tiempo a eso Estoy un poquito perdido en TikTok Que gracias a Dios, marica, los videos se me han viralizado De verdad, qué puta felicidad Que los videos ahorita me han viralizado Y tengo muchas cosas que contarles, weón Tengo demasiadas cosas para contarles, padre, el día de hoy Sí, ya, muchachos Ya literalmente ya he visto todo eso Yo no quiero tocar más de esto, mamá Porque la verdad, lo polémico no es lo mío Lo polémico no es lo mío, eso no vale verga Ya así, eso se viralizó O ese marica dijo eso Eso ya es problema de LL que está cerrando las puertas Yo es igual que quedando mi contenido para ustedes Marica, que riamos Que parchemos Que recochemos Eso es lo mío Lo mío no es estar metida en polémica ni nada Yo sí Ah, que el perrito Que el cachorrito Bien y lo de puta La verdad, eso me dio mucha risa Marica Literalmente A mí me dio risa esa mierda, weón A mí me dio mucha risa eso Hay que aceptarlo Hay que dársela La rompió re duro La gonorrea La rompió re duro, papi De verdad Nunca me han tirado así Pero la verdad la rompió A esa hay que tirársela Sí, el pincher El pincher El rottweiler O como le quieran decir ustedes Ah, también tengo que hablar de otras cosas, weón Yo la doy Yo no voy a insultar a nadie, parce Porque la verdad Él ya sabe Él ya sabe que la cagó, muchachos Él ya sabe que la cagó ¿Cómo le están gustando los IRL, remelo? Mañana IRL Desde la tarde hasta la noche, weón Mañana solamente mágica Va a traerles contenido de calidad Contenido rico Mañana IRL, Dios mío IRL para ir tipo 4 Hasta las 8 o 9 de la noche, weón Mañana me tengo que comprar una batería portátil Para empezar a salir, hijo de puta Mañana voy a hacer stream con el Chloe En el IRL Voy a hacer stream con el Chloe Y voy a ver a quién más invito Porque eso va a estar re hijo de puta Tengo que empezar a romper los estereotipos, marica De verdad, el IRL El rey del IRL, papi Se llama Chanti, hijo de puta Ya Ya Declarado desde hoy, muchachos Y en Cali Ni se diga, parce En Cali los IRL Que voy a hacer en las discotecas ¡Uh! Dios mío Santo bendito, marica Cuán seguro Ey Por ahí pilla algo de amor No sé qué es lo que pasó con esa hembra Que no va a participar en la velada Mucha huevada, marica Lo bien Demasiado imbécil, parce Como putas Va a dar una oportunidad tan grande Que vaya a la mierda, weón Esas son oportunidades que la vida le da Esos son los hueputas Esos son, parce Literalmente La oportunidad es que Dios Le da al que no tiene Ve Dios le da para el que no tiene dientes, muchachos Siempre es así, weón Verdad Si esa vieja supiera todo lo que va a hacer, parce Todo lo que va a ganar Todo lo que va a hacer Ganar la comunidad Dios mío, santo, marica Yo sí la pillé que ella estaba como en unas tangas Como Unas tangas como azules, weón Uf, qué hijueputa culo Qué mal parido culo de esa vieja La verdad está re buena, weón Está embarazada y no puede participar ¿A lo bien? De verdad, weón Tiene el periodo, no En serio, marica En la bobada, de verdad Deben de recuchar con eso No, yo sí iba a decidir Qué putas Pero bueno, marica El día de hoy, muchachos Voy a hacer stream con Samu Saben, me dijo que prendía para las 7 Entonces yo quiero hacer stream también Pues un ratito aquí hablando con ustedes Parchando y todo eso Eh Ah, ayer me habló Carlos Me dijo, ey, qué es lo que está pasando ¿Por qué? Porque ese clip del solvió viral, weón Ese clip del solvió viral Entonces me llamó Carlos Y me mandó ese clip Y me dijo, qué pasó ¿Por qué se tiró? Pero es que obviamente, parce A los amigos míos Yo siempre los voy a poner ahí por encima, weón Me vale verga Yo a mis amigos siempre los voy a vender a capa y a espada Me da una puta mierda Pues lo que diga la gente y todo eso Entonces Al marica no le gustó que yo diga eso Y se jodió, weón Pues es que digo que te cascaba ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? ¿Es un problema de los ovarios? Nah Eso ya déjenlo así, muchachos Ya, papi Paila Él está en su esquinita, marica Él está en su esquina, papi Que sigue haciendo su contenido por allá Que sigue hablando de sus polémicas y todo eso Porque la verdad, pues a mí Ya me vale verga, muchachos Si me entienden, weón Hoy Hoy es tren con Samu Estoy esperando que él obviamente prenda Dijo que prendía para las 7, weón Entonces es el evento Hoy Pratiqué, parce Hoy me tocó hacer unos giros, weón En lo del boxeo y toda esa mierda Que Papi, duré una hora Prendándome esos Y we putas giros, weón Súper O sea Yo parecía súper giros, weón A lo bien Esto era que aquí Yo recuerdo que estaba ahí, marica Y el profe, no ¿Qué tiene? Entonces yo Ta, ta No, era Era, era Ta, ta, ta Sino que es que este Higüeputa a pie, weón Se le cruza a uno Entonces como Ta, ta Ta Ta, marica O sea Son como reihueputas Y Leandro Leandro está muy emocionado Dándolo bien Parece que cuando realiza Viajar rey solo, parce Dios mío, marica Yo no entiendo, parce Yo no entiendo, weón Realmente lo halla muy bien Hoy se va a trabar Yo creo que hasta paligüeputa A gonorrea ¿Qué me toca hacer a mi, marica? Trabajar Yo también quiero viajar alguna vez Ya gracias me pagaron El primer pago de kit, marica Ya lo tengo en el bolsillo Feliz, higüeputa Contento Lo amo Ustedes no saben yo Cómo lo amo ustedes, gonorrea De verdad Me pongo muy contento, parce Porque yo nunca, mi puta Ya pensé lograr esto, weón De verdad Estoy muy feliz No, no Que pues la felicidad, marica Evento Que el evento de boxeo Que me dé la oportunidad a mí Que me dé la oportunidad De hacer un evento así de grande Bonde yo representar a Colombia En eventos así, marica Eso me pone muy feliz Muchachos De verdad Yo, yo la relajo mucho a ustedes Bueno, realmente no Yo cada día, parce Que yo yo voy y prendo, weón Así tenga 100 200 500 1000 2000 personas Eso me vale verga Me he hecho yo sentirme bien Con ustedes Y que, y que obviamente Gente que le gusta hablar bien De uno Y así gente que también Le gusta hablar más de uno Puedo también Lo viralizar uno mucho Mucho, yo si me entienden Weón De verdad Eso, eso me pone muy contento Y muy feliz, weón No Aquí la verdad, parce Todos estamos para Para hacer cosas buenas Si me entienden, muchachos Yo por lo menos Yo por lo menos con lo de los IRLs Weón Yo he despegado mucho Me he dado cuenta Que tengo una capacidad mental Parce Para desarrollar respuestas Demasiado fácil, weón No sé, marica Yo, yo me quedo aterrado Yo veo mis, mis, mis IRLs Y yo me quedo, yo me quedo Yo me quedo aterrado De toda la puta mierda Que hablo, weón En serio Yo, yo, yo me quedo aterrado De todo lo que hablo, marica Por lo menos Y ayer Ayer me encontré Leandro Paredes, weón Yo, yo estaba grabando así Me estaba comiendo una alchipapa Que por sí, marica Has hecho apón demasiado grandes, gonorrea Demasiado grandes, sotas, weón Llegué, papi Trín Chati, subí un poquitico al micro Ya, bro Pues Está subido todo, marica Lo bien O sea De verdad Tienen oídos tan tapados Que no escuchan lo que Que estoy hablando, weón En serio No, papi Gracias a toda la gente Que está grabando esos canales Que está subiendo esos clips No saben lo Lo feliz que me pone eso Porque Sé que estoy haciendo el trabajo bien Marica Si me entienden Sé que, parce Sí, de pronto Le cajan algunas cosas Muchachos De pronto No queriendo me parecer a weón Marica Pero Es inevitable Que a uno las cosas se le peguen Es inevitable Que a uno se le pegue a uno Porque cuando uno comparte mucho Con amigos A uno se le pega a eso, weón Por eso Yo me quiero ir para mi esquina, muchachos Yo me quiero ir para mi esquina, parce Irme Irme para acá Un tiempo Para que Para yo poder estar parchado Si me entienden Porque yo lo acepto O sea Yo acepto eso, muchachos De que a uno se le pegan Taneas cositas Si me entienden Yo lo acepto De verdad No es que yo quiera ser como él Se pega el hablado O se pegan de pronto Braille Es como él A él también se le pegan Fradecitas de uno Pero ustedes me ven reclamando Eso a mí Jamás ¿Por qué? A mí lo que me importa Es parcharme Estar feliz De que todos queremos contenido Y todo eso Si me entienden A él me vale verga ¿Qué pasa de todo después de eso? ¿Sí pilla? Ya Sí, pero botada camiseta de mierda Es que Son O sea, es que De verdad, pana De verdad O sea, yo Yo tengo la ropa ahí extendida Yo la primer camisa Que vea Me la ponga Y yo me la pongo Y me vale una verga ¿Sí pilla? Yo me voy poniendo eso Pero la verdad, muchachos Sí Hey, moderadores O personas que suban Los clips de TikTok Fíjense más en los IRLs Que en los IRLs Hay mucho contenido Para sacar, weón Demasiado De verdad O sea, yo Yo me quedo aterrado, parce Y yo Yo digo Pero yo como hablo Tanta mierda En esos streams Y ya Hoy de verdad Hoy ya decidí, weón También Darle un giro inesperado A mi vida También ya dejé la hierba La de pa' mí solo Mentiras También dejé la hierba Ya, ayer fue el último porro Que me pegué Ya quiero limpiar mi cuerpo Ya obviamente no tomé Ya no estoy tomando más trago Ni nada de eso Eh, ya me, ya me regañó Andina, weón Me dijo que tenía que Entregarle esa publicidad Mañana Ya mañana tengo que hacer eso Yo me encargo De los clips de TikTok Tírame un DM Y hacemos negocio Bueno Está bien Todos los que hagan Subir dos clips Suban los, weón Dale, verga No, es en serio Ayer la dejé ya Ayer fue el último porro Que me pegué Y no quise saber Nada más de eso Y ayer también ¿Estás en Face? ¿Cómo así? Ah, y también voy a empezar Otra vez Subir contenido a Facebook Y todo eso Uy, paro Muy feliz Muy contento ¿Cuál blusa? Y hue puto ¿De qué están hablando, weón? Esto es folklore colombiano Weón Miren esta mierda Esto es folklore colombiano Tienes que invertir más En tu ropa Sí, pero la ropa con la que yo salgo No la va a meter aquí Pues No me gusta estar más parchado Marica Miren, me vea Pin, pantronetica Mediecita Chanclas ¿Por qué? Así me pongo más contento Y más feliz Haciendo mi contenido Hijo de perra Miren esta mierda Miren esta mierda